La jornada 3 del clausura 2024 inicia en Puebla, donde Toluca busca sacar una vigésima victoria frente a los camoteros. El último empate a cero entre ellos data del invierno 2000. Desde entonces, en 42 partidos anotaron 115 goles. En Tijuana, se dará el enfrentamiento 37 de Miguel Herrera contra el Guadalajara. El Piojo tiene 13 victorias, 8 empates y 15 derrotas. José de Jesús Corona estaría jugando justo en su cumpleaños 43 y sería el quinto en participar con esa edad en la historia del campeonato, mientras que Víctor Guzmán estaría cumpliendo 250 encuentros de liga en primera división. En Aguascalientes se celebra la edición 195 entre Lecaxa y América. Las cremas buscan la victoria 67 contra los rayos en la liga, para igualar el mismo número que registra frente al Guadalajara Monterrey. Desde el clausura 2021, son seis triunfos seguidos en la liga de las águilas sobre el de Caxa. De ganar, será la quinta racha más prolongada de victorias ante un mismo rival, tal y como hizo con Tigres, Jalisco, Cruz Azul y Puebla. Si Andrés Guardado hace su debut con el León, reaparecerá en la liga 16 años y 292 días después, lo que representará la segunda ausencia más prolongada detrás de los 18 años que estuvo fuera Rafael Márquez. En el duelo Pumas-Pachuca, Adrián Aldrete estaría llegando a 531 partidos. Superará a Sergio Bernal para ingresar a la lista de los 30 jugadores con más actuaciones en el campeonato. Y en el cierre, en el Querétaro-Tigres, Pablo Barrera puede seguir sumando presencias y llegar a 91 partidos consecutivos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Aquí arrancamos. Esto es el super estadio. Qué bueno que nos acompañen. Ahí está ya la previa de lo que será ya el arranque de la fecha número 3, pasada al número 4. Sí, aquí vamos de atrás hacia adelante. Y bueno, ya saben que es el campeonato del fútbol. Ya jugamos parte de la 4, pero viene la 3. Exactamente. ¿Qué pasa, Marco? Qué gusto saludarte. Viendo la previa que nos presenta Ricardo Salazar, ¿no te sentiste un poco ya clásico, por decirlo de una manera amable? Oye, que Adrián Aldrete va a llegar a 600 partidos, que Pablo Barrera ya también está como... Que son a los que vimos debutar. Que son a todos los que vimos crecer, a todos los que vimos debutar, que Guardado regresa después de 14 años del fútbol mexicano, Chicharito. A mí eso, por ejemplo, lo del Chicharito y Guardado, a mí particularmente me tocó siendo reportero, estando en Guadalajara, el debut de ambos. Adrián Aldrete, a mí me tocó ir a cubrir el premundial... Que fue en Culiacán. Culiacán. Fue en Culiacán. ¿Del de Perú de 2005? El premundial del 2005. ¿Quieren pañuelitos o están bien? Y de la generación, de la generación. Estamos en el 17. ¿A qué hacen lo que quieren? ¿Te fijas? Sí, 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 ya. No, pañalitos no, pañalitos no. Ahí está. Ahí está. Pañuelitos. Ahí está por esto de la edad, ya pañuelitos. Ah, no, no, tampoco. Ya estamos veteranos. Aunque se hagan los jovenazos... Clásicos. De aquel lado están evidentemente... ¿Tú ya estás en el cuarto piso? No, seguro. ¿Ya no? Sí, sí, por supuesto. ¿Y tú ya estás más cerca? Yo en el tercero. Yo en el tercero. Ahí me voy a sentar un ratito. Esta semana... Esta semana... ¿Estoy a la mitad? El cuarto piso se asomó y te dijo, acá te espero. Ojalá, ojalá me vea si voy a estar con este físico, con esta actitud y con muchas ganas de estar aquí. ¿Cómo está grande? Caro Weigen. ¿Cómo andas, Caro Weigen? ¿Qué gusto saludarte? ¿Cómo estás, Marquino? Cabral, Memo. Oye, pues creo que se nos vienen partidos muy padres. Como tú decías, en la liga hay de todo para adelante, para atrás, para ver para dónde sacamos, pero al final de cuentas hay partidos muy interesantes y no hubiese pensado nunca decir esto. Y menos si no estaba aquí Anselmo Alonso. Pero me llama la atención del Necaxa América, ¿eh? Se va a caer. Me llama la atención. Necaxa es flor de un día. Claro, pero a ver, estamos hablando que tiene seis puntos. Hay que aplaudirle. Pero va contra el América. ¿Cuánto que no se mete a Play-in? Ni a Play-in. Ni a Play-in. O sea, no acaba entre los diez primero. No es Anselmo y no es nada contra él. Al contrario, me gustaría. Es una plaza que particularmente me gusta, Aguascalientes, pero no veo. O sea, yo ya hice un estimado al arranque. Sí, por supuesto, puede pasar muchas cosas. Pero de entrada yo estoy buscando que en este campeonato tomemos, saludan también con mucho gusto, es para mí de aquí a la liguilla, es ver quién le puede pelear a Tigres a la América. De ahí el resto, la verdad. Perdón, Marco. No. Pero es ver quién saca a Tigres o América de la final. Por eso, ¿quiénes puede pelear? No, no, no. A ver quién les dice. No, no, no. No de los primeros de la final. A ver qué pintan los dos. La final ya está y vamos a ver si de aquí a que arranque la liguilla hay algún guapo que dice, denle chance. Sí, de acuerdo. Alguno que le pueda sacar un sustito por ahí en... No más, ¿eh? Pero eso ya en liguilla, en cuartos, en semifinales. Estás tú ves a Nekazza peleando el día a la América o Tigres, pese que tienes seis puntos. Yo creo que con el saludo para todos, por supuesto. No, yo creo que ahí América la tiene fácil, ¿no? A ver, si América se ha dado el lujo de jugar su primer partido con un equipo C. Sí, sí, sí. En el segundo partido, como que le puso un poquito más serio la presentación en casa. Dijo, bueno, vámonos más o menos con el A. Y luego jugó la jornada cuatro ya con un equipo ahí ya mezcladito de un B. Hoy debe ganarle a Nekazza sin problemas, ¿no? Yo creo que el rival de América es si América se confía. O las lesiones, ojo que lo que padecen mucho los equipos campeones es el poco tiempo para descansar. Aún con lesiones, ¿ve el torneo anterior? Pero ahora le vas a sumar. Se lesionó dos veces Diego Valdez en el torneo. Se lesionó el Cabecita, se lesionó Brian, se lesionó. No tenían centrales, Cáceres. No tenían Cáceres, se lesionó Néstor Naranjo, que bueno, es artículo decorativo, pero se lesionó. Se lesionaron varios y aún así, campeones. O sea, la América tiene, me parece, un plantel tan vasto que se puede dar el lujo de lo que dices, de competir y de hacer pretemporada en pleno torneo oficial. Está haciendo pretemporada y poniendo a todos los jugadores. Hay que ver, hay que ver. Generalmente los campeones en este torneo, los campeones empiezan bien, generalmente, porque todavía traen la inercia, traen la inercia del final. Pero lo físico les termina pesando algún momento. O hay de jornada 6, 7, que empieza quizás a pesarles un poco, pero ha sido diferente la preparación de América, como dices, un poco pretemporada. Vamos a esperar, yo pongo de favoritos a Tigres de América, los dos hasta para la final, los candidatos 1 y 2 al título. Sí, debe estarlo. Pero en este momento, es valida tu pregunta, Caro, si Necaxa le puede hacer algo en este momento a la América. En este momento, o sea, hoy por hoy creo que encontrar el mejor fútbol que se está presentando en América, a mí sí me hace algo hasta peligroso. Sí, porque... Sabiendo que pasa mucho la inercia, o sea, sabiendo que empiezas de menos a más para embalarte, porque viene evidentemente un play-in y porque vendrán conca, o sea, partidos de conca. Ojo con lo de febrero, en febrero tiene muchos partidos en América. Ahí nos vamos a dar cuenta a quiénes van a colocar para la liga y algunos para conca y algunos para los dos, ¿no? Tiene un plantel muy gasto, me queda claro, pero lo que sí es que a mí lo único que me da ruido es encontró el ritmo o está encontrando otra vez el ritmo demasiado pronto. Ni siquiera el ritmo, ¿eh? Es como la inercia del torneo pasado. Para mí es inercia, porque el ritmo sería con el equipo titular y el equipo titular tiene un partido de tres jugadas. Entonces, yo creo que para el América será si en algún momento en la dualidad de torneos se presenta cierta complejidad como para tener que escoger y entonces desdeñen la famosa 15. De ahí en más, si de América quiere, puede con los dos. ¿Sabes cuál veo como única duda que tengo? Pero no en este momento, bueno, la portería. Si Malagón se mantiene, va a ser muy importante, pero si llega a sufrir alguna lesión, si llega a faltar Malagón, ahí tengo duda. Me parece que es la única posición en donde no tienen un recambio de calidad, donde Oscar Jiménez, que todavía hay dudas. Como suplente ha sido un muy buen suplente. Eso te iba a decir que llegó a ser para mí el mejor portero suplente de la liga. El tema es que cuando le dieron la titularidad, pues sí quedó. ¿Sabes qué? Estaba con Julio González al mismo tiempo, con Julio siendo suplente de Talavera en Pumas. ¿Te acuerdas? Esa liguilla de Julio González, que incluso la final de ida, la jugada de Julio González, pues estaba lesionado a Talavera. Entonces, entre ellos dos estaba Persí. Oscar Jiménez me parece que es la única duda, porque después de ser titular, sí se vio un bajón muy, muy, muy importante cuando perdió la titularidad. Bueno, pues vámonos con el reporte de las Águilas de la América, ¿no? ¿Quién? ¿El profe? ¿A poco sí? ¿El profe? No. ¿En viernes? Ah, el profe. En viernes, en viernes. Era mucho, en viernes era mucho. Golfito, ya está ahora, ya está hasta las manitas, ¿verdad? Saludos, saludos, amigos de Superestadio. Acá estamos desde la casa del campeón, desde la casa de las Águilas de la América, que hoy cerraron su preparación para enfrentar este sábado al Necaxa en busca de mantener el invicto, el paso perfecto, la portería en cero y el buen momento que vive el equipo azul crema. No será nada fácil, es una visita en Aguascalientes y sobre todo también el buen ambiente que hay al interior del grupo. Hace unos días, todavía la semana pasada había mucha incertidumbre, había tensión porque parecía que iban a desmantelar al campeón, se hablaba de que iba a salir Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Álvaro Fidalgo. Bueno, hoy parece todo lo contrario, ha regresado el alma al cuerpo azul crema. Hoy André Yardini habla de la situación de Brian Rodríguez, que parece que se ha terminado la negociación con la Fiorentina y del caso de Álvaro Fidalgo, que tiene una oferta del Zenit de Rusia, pero parece que en el término deportivo no es lo que esperaban. Así que escuchemos las palabras del técnico de las Águilas de la América. Brian, como acabé de hablar, con dos sentimientos, de saber que es un equipo importante, podría ir a una liga muy importante, un equipo que juega Champions League, que tiene una proyección muy grande, pero lo veo también con un sentimiento de querer aquí estar, de querer seguir en este buen momento que vivió en el torneo anterior y que sabe que tiene más para dar aquí en América. Y bien, pero él está muy tranquilo que para dónde va la definición, él va a estar feliz. Si se quedara aquí, como parece que va a ser el destino, bien, ya lo siento feliz, muy enfocado, muy motivado y muy cerca de estar, ya estar en su máximo nivel físico y listo para jugar. Y Fidalgo aún tiene ahí, ojalá, seis, siete años en máximo nivel. Pero no está ansioso a salir, ¿sabes? Está muy tranquilo en este aspecto porque sabe que vienen muchas cosas buenas aquí. Y bien, yo intento pasar a él que tenga la certeza de la importancia que tiene aquí. Y bien, si fue para salir, que elija bien el club, porque para mí es un jugador de grandes equipos, tiene que estar siempre equipos que proponen, que protagonizan las ligas, que pelean por títulos, sea la liga que for. Y bien, si no for para salir a un de estos grandísimos clubes europeos, bien, que se quede aquí porque América es grande, pelea por títulos y le da el protagonismo que a él le quiere. Y bien, y él es muy importante para nosotros. Pues todo parece indicar que no habrá movimientos para el equipo azul crema. Se quedan los jugadores y de hecho, ya de cara al partido de mañana, en el caso de Brian Rodríguez, se reincorpora al equipo, estará dentro de la convocatoria. Y también hay buenas noticias porque tanto Cabecita Rodríguez como Sebastián Cáceres, que tenían unas molestias, ya están listos y también están dentro de la convocatoria para enfrentar a los rayos. Las únicas ausencias, la de Leo Suárez, que tiene un pisotón, y lo de Néstor Araujo, que todavía no está al 100%, está a un 70%, así que pasarán todavía un par de semanas para que se pueda reincorporar con el equipo. Lo que es una realidad es que André Yardine cuenta con Néstor Araujo para lo que resta del torneo. Pues así la información de las Águilas, compañeros. Regreso con ustedes. Gracias, gracias, Gibrán. Esa es noticia, que cuente con Néstor Araujo porque no es tanto que podía salir del equipo. Incluso hasta llegué a escuchar, a leer que para ir a Guadalajara, a las Chivas, me sorprendía demasiado porque Chivas no creo que en este momento necesitan a Néstor Araujo. Y no es que le hagan falta centrales, claro que un central importante, pero la realidad es que la actualidad de Néstor Araujo es totalmente incierta. Más dudas que nada. Oye, la recuperación de jugadores y la permanencia de Brian Rodríguez, de Álvaro Fidalgo, que por cierto, la exclusiva se la llevó Luis Enrique Santander. ¿Sí viste el video, no? Sí, sí, sí. ¿No? Lo mejor que ha hecho Santander en los últimos años. También bueno como reportero, como árbitro, sí, como que le falla. El tema, la verdad es que sí se ve como un plantel muy poderoso el equipo mexicanista con solo un refuerzo, con solo el refuerzo del chicote Calderón, nada más. Normalmente los campeones pierden piezas. Sí. Y si un campeón como América no pierde piezas, me parece, y lo del chicote, pues digamos que a profundizar un poquito el tema de la lateral o de la volante por derecha. Oigan, buen partido el de este fin de semana el León, ¿no? Sí. ¿Sí? Andrés Guardado, ¿le tienen ganas? Vamos con el reporte, ¿les parece? Venga. Andrés Guardado podría debutar este fin de semana con los Esmeraldas de León. Israel, pecho de palomo romo con el reporte. Saludos amigos del Superestadio, el conjunto de los Panzas Verdes de León todavía no regresa a los trabajos. Se espera que próximamente llegue Jorge Bava el día 28 de diciembre, aparezca ya en tierras leonesas, comience a planear la pretemporada que comenzará también, por cierto, en los primeros días del mes de enero. Alan Medina, también el primer refuerzo que ha confirmado el conjunto de los Esmeraldas de León, se espera que llegue en los primeros días de lo que es el próximo año 2024, ya de cara a lo que es el torneo de clausura 2024. En cuanto al tema de bajas, ya se había hablado el tema de Brian Rubio que es un préstamo por parte del conjunto de Mazatlán y regresará con ellos. Borja Sánchez, que tiene... ¿Qué día es hoy? ¡Ah! Ya nos cayeron inocentes palomitas. Ya nos cayeron inocentes palomitas. ¿Qué pensaron? ¿Saben qué? Sí llegó Jorge Bava. Sí llegó, sí. Sí llegó Jorge Bava al técnico de los Esmeraldas. Para esas alturas, te apuesto una cosa, van a traer a Andrés Guardado. Ya está dirigido. No, ¿cómo crees? Andrés Guardado va a seguir en el Betis. No, no, lo van a buscar. El 28 de diciembre. Bueno, si llega Andrés Guardado, tú invitas las caguamas a todos los estados. O sea, todavía tengo 34 años, ¿verdad? Entonces... Inocentes palomitas. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo le darán a Andrés Guardado este fin de semana? Yo creo que le está haciendo el juego 25 minutitos. Yo creo que te da hasta un tiempo. Un tiempo sí te da, Andrés Guardado. No, yo creo que se lo van a negar tranquilos. Viene bien físicamente. Tampoco es que el tipo venga de una lesión o venga de arrancar apenas una pretemporada. El tipo tiene 37 años, lo quieres para un proceso largo. Mira, este sí es entrenamiento de hoy. Es más, te digo una cosa, ¿cuándo están mejor físicamente los futbolistas en Europa? ¿Ahorita? Sí. Después de la mitad de temporada, cuando inicia la segunda vuelta. Viaje, jet lag, o sea, ese tema de situaciones de cambio. Esta semana fue de mucho... Está viviendo en un hotel, el tema de su familia, cambios, o sea, todo este tema emocional, cualquier cantidad de grabación de promocional. Lo hemos visto en las imágenes de León promocionando que el fiera abono, promocionando que la playera, o sea, ha grabado cualquier canté de cosas. Yo creo que es normal y es entendible. Se va a poner a tono, pero tampoco hay que arriesgarlo. También creo que dependerá el trámite del juego. Yo creo que unos 25 minutos se le dan. A ver, sabiendo que... ¿De titular o de cambio? No, yo creo que de cambio. Que sabiendo que era... Cuando era titular en el Betis, no te jugaba más de 60 minutos. Sí, ya estaba también. No más de 60 minutos. Inicia titular y por ahí del minuto 10 a lo mucho, minuto a lo mucho 15, era vente para acá. Ya no te va a dar lo que necesitaba imponer en medio campo con el Betis. Hoy por hoy creo que sí puede llevar un ritmo mucho más tranquilo con el León, pero yo sí creo que no lo van a desgar tanto. Imagínate, que le pase algo. No, no, de acuerdo. Muscular, ¿no? ¿Se te cae el firamón, no? No, de acuerdo, de acuerdo. que un mesecito fuera, no, en el momento. A ver, el técnico de León yo creo que también deberá tener en mente que no lo traes para correr como lo hago todo el partido, sino que tendrás que acompañarlo con alguien que le dé la libertad de él hacer sus recorridos con calma, sin tener que estar yendo y viniendo, que se dedique a distribuir, que no lo exijas tanto físicamente. Lo que platicó en la conferencia y dijo es un contención que seguramente será Fidel Ambriz con dos interiores, el de la izquierda guardado y ya veremos quién se pelea el de la derecha. Exacto. O sea, yo creo que va a ser así y en esa posición, pues sí, sin tanta labor de recuperación. De acuerdo, sí, sí. Y creo que es normal, es entendible, ¿no? Pero sí es el atractivo de este fin de semana, ¿no? O sea, ver Andrés guardado. Sí, por supuesto, ver Andrés guardado y en la noche ver la presentación de Chicharito y sí, yo también creo que le darán 20, 15, 20 minutos al final. También estarán en casa, continúa la fiesta de haberlo traído, pero bueno, pues esto lo decimos ahora, ¿no? Lo decimos antes de que comience el juego. Ya cuando esté el balón rodando, pueden que las circunstancias sean completamente diferentes para el León. Si el León va ganeando los últimos 15 minutos, lo metes, pero feliz ahí que te agarre el balón, que te lo recupere y que lo mantenga sin ningún problema. Te sirve muchísimo Andrés guardado y lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Bien, este dato está bueno. Si Andrés guardado juega, reaparece en la Liga MX después de 16 años y 292 días. O sea, casi 17 años después, Andrés guardado estaría volviendo a jugar un partido en Liga MX. Él lo decía en la semana, es otra liga. O sea, él tendrá que adaptarse a una liga que no conoce. O sea, es una liga diferente por completo, ¿no? No, totalmente. Pero tampoco ha batallado él en la adaptación. O sea, estuvo en Holanda, estuvo en España, estuvo en Alemania. La realidad es que se ha podido adaptar en las principales ligas del mundo, me parece. Ya sé que no pasé por la Premier, pero al final de cuentas, creo que ese tipo de experiencia servirá como para que se pueda adaptar bien a una liga que creo que no tendrá problema en la adaptación, sinceramente. Sí, yo también creo que no tendrá ningún problema en la adaptación. Señor productor, regresamos a este día, ¿verdad? A 2020. ¿Revisando el presente? ¿25, 23? ¿Puedo saludar a Sara? ¿O aquí voy, señor productor? Por favor, saludamos a Sara. Hoy, 26 de enero. 26 de enero. Vamos a confirmar la fecha. Confirmar la fecha. ¿No termina la semana hoy viernes? ¿Cómo está, Sara? ¿A cuál? Actual. Llegado en el tiempo, creo yo. ¿Ustedes cómo están? Bien, también, muy bien, aquí estamos. Llegando del pasado. Llegando del pasado. Un día, un día, cortito. Muy bien, pues les parece que empecemos con la encuesta del día de hoy. ¿Venga? O del 28 de diciembre. No, la de hoy, la de hoy. Termina la semana, pero empieza la jornada tres. Entonces, la encuesta es América, sierra perfecto, Chivas, por fin ganan juego o Cruz Azul por fin anota su primer gol. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que las tres se puede, se puede, se puede, todas las anteriores. No sé. Me parece que de todas esas, creo que la de Cruz Azul por fin anota es la más factible, ¿no? De enfrentar a Mazatlán, en casa. ¿En serio? No, no, espere. A ver, la más factible es que América gana. Es la más factible. Yo creo que sí, la primera. Cruz Azul, Cruz Azul mete gol, por supuesto. Por lo menos mete gol. En ese orden, que América mantenga el paso perfecto, que Chivas gane y luego tal vez Cruz Azul anote. Es cargando. América va a visitar a Necaxa mañana. Necaxa con dos trucos. Hoy las Chivas visitan a Xolos y Cruz Azul recibe a Mazatlán. En teoría, el que recibe y es el rival, se supone, más accesible que podría tener en este momento como local el Cruz Azul. Pero le pones ahí el asterisco de Cruz Azul. Pero, ahí está. Aún así, Alonso Cabral piensa que Cruz Azul, ya dijiste, ahora te friegas. Sí, no, Cruz Azul mete gol. Esta semana ya mete gol. Cruz Azul que los cruzazulinos. Yo, Marco, sí, claro, pero lejos. Y no voy a narrar, espero cantar muchos goles, pero... Perdón, está bien, es meter un gol. ¿Te toca la Cruz Azul? Sí, sí, sí. Vamos a ver si caen goles, ¿no? Qué fresa. Un 0-0, ¿no? Fabuloso. Un 0-0, ¿no? La caja del estadio. Pues yo me voy con América Gana. Yo también. Bueno, yo ya no sé si están bien ubicados en el tiempo o bien ubicados en sus expectativas en la Liga MX, ya no sé, pero ojalá América Gana, América que cierre perfecto. Y vamos a continuar con las redes sociales. ¿Les parece? Bueno, no, primero, ¿qué harían ustedes si se encuentran atorados en el tráfico? Voltean y verán su oído. Yo lo vi el video y yo la neta está bien, le grito lo que hago. Me bajo. Claro. La viento, me bajo. Pero lo mejor de todo esto es que realmente cuando él regresa a la playera ni siquiera la vienta. O sea, va y la trata de pasear. O sea, usted es decente este tipo, en serio. Los nervios, los nervios. ¿Esto es afuera del entrenamiento? Seguramente, Es por Miami. Llevar una playera de Argentina. Tenemos problema con los momentos del día, de la época del año, como para saber dónde se ubicaba Messi. pero para saber dónde nos ubicamos en el día. ¿Quieres que nos ubiquemos en la calle? Llevar la playera de Argentina, así casualmente, llevar la playera de Argentina. Digo, perdón, foto, foto, me lo firmas, te abrazo, se le declaró el tipo, ¿no? Mira, seguramente si era fuera del entrenamiento porque a media calle. Y además estaba de buen humor Messi, todavía firmando ya después. A media calle ha sido complicado y más en Estados Unidos. El día está muy bueno. Perfecto, pues sigamos con nuestros ídolos. Un pequeño fan de Guardado le tiene un mensaje muy peculiar. Quiero conocer a un desguardado, por favor, ven a mi casa. mi abuela hace rico de comer. Te quiero conocer a un desguardado, por favor, ven a mi casa. Mi abuela hace rico de comer. ¿Es el hijo de Romo o qué? Yo no sé si el desguardado va a ir a probar la comida del abuelo. La abuela, cómo no. Qué buena onda el chavillo. Qué buena onda. Mi abuela hace rico. Hace rico de comer, sí. ¿Sabes qué? Yo creo que de verdad conociendo a la gente de León, algo van a hacer. Van a hacer algo. O sea, porque además este video que bien nos comparte Sara lo compartió la cuenta del Club en sus redes sociales. Son muy inteligentes, manejan perfectamente este tema y algo harán. Si no, van a llevar a la abuela y al niño al entrenamiento para que conozcan a Andrés Guardado le van a llevar un taquito o alguna guacamaya. Si no, nosotros contactamos al niño, a la abuela y a Andrés Guardado. Y para ir a comer, ¿no? También te aportaste Sara. Oye, pero rápidamente, hablando de lo de redes sociales y León, vieron lo de Mauro Bocelli también, ¿no? partió despedida. Partió despedida de Mauro Bocelli y también lo hacen, la presentación lo hacen de una extraordinaria forma, ¿no? Qué barba. Están enormes ya. No, déjate enormes, por supuesto, crecen los niños. Sí, no, no, no. Pero con una lucidez y una claridad para manejarse a cuadro a las niñas, fantásticas. No lo he visto. Está padrísimo, también está padrísimo. Está muy padre el video, muy, muy padre. Todos estamos creciendo. Entonces, es semana de cumpleaños y otro que festejó su... Otro que está creciendo, otro que está creciendo. Otro que está creciendo en el extranjero de edad, es el mexicano, Sergio Pérez, que así la Fórmula 1 en sus redes sociales le celebró su cumpleaños, le mandó este mensaje. Reconociendo sus mejores carreras, sus mejores momentos, sus mejores victorias. 36, ¿no? ¿Cumple? Sí, ya. 34. 34. ¿Es el 90? El... Sí. Se dice 39. Así que el 89. No, pues dándole subvención en las cuentas aquí a Abraham. Sí, no, sí, 34. Es el 90. Siempre las edades tienen que decir 30 y... Exacto. 26 de enero del 90, sí. 34 años, hoy cumple Chico Pérez. Ay, somos de la edad. Sí, tú. Eres más grande que él. La edad de la semana. También me tocó a sus inicios estando en Guadalajara. Te digo, te digo que... ¿Quieres sacar ahorita el límite? El tiempo es muy presente en este programa. ¿Cuántos se nos lleva allá en Fórmula 1? Son 12, a punto de cumplir el 13. Te digo, cuando debutó en Fórmula 1, yo estuve en su casa haciendo una entrevista previa a su debut en Fórmula 1. ¿A los 12 se debutó? Pues restale 13. No. Claro. ¿A los 21? 21. No me estés exhibiendo tampoco, ¿eh? 34 menos 13. No me estés exhibiendo tampoco, ¿eh? Claro, por favor, sé que eres comunicóloga, pero también... No, de hecho, soy abogada. De hecho, soy abogada. Ah, no, bueno. Por razón. Escogimos esta carrera todos por los números también. Muy bien, pues vamos a cerrar con los que están en la cima, el campeón, el actor campeón. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, esto se relaciona con la encuesta. ¡Hace frío, hermano! ¡Pero en la cima! ¡Hace frío, hermano! ¡Pero en la cima! Pase perfecto. Otro tipo que le gusta y que maneja... La red. La red. Más allá de... Sí, les sabe bien. ¿Les puede gustar o no como futbolista? Me parece un central promedio. No, es un muy buen fútbol. No, a mí me parece un muy buen futbolista. A mí me parece promedio, honestamente. Mira, te puede gustar el futbolista, su estilo de juego, el equipo, ¿no? Pero la América va... ¡Oh, salió otra América! Bueno, gracias. Cámara, así la hacemos. ¿Vemos? En la América viene... Le diste la torre al bloque, Sara. Vámonos. Gracias, Sara. No te vayas. Gracias. Sí. Acá se volvemos. Saludos al maestro. Saludos al maestro. Vamos y volvemos. Bueno, pues, aquí estamos de regreso. Vámonos con la información de los Pumas. ¿Te parece bien o no quieres ir a... ¿Con Ross el odio? Sí, sé lo que hay. No hubo para abajo. Abrazo, Ross. ¿Cómo estás? Amigos de Superestadio, gusto saludarlos desde la cantera universitaria. Dos días del duelo de la jornada número tres entre Pumas y los tuzos del Pachuca en el Olímpico Universitario. Platicamos en conferencia de prensa con el capitán Adrián Aldrete y tocamos temas interesantes. El cambio de horario ahora se jugará a las 5.15 de la tarde y también el tema de Rogelio Funesmor y Memo Martínez. Así que, si les parece, escuchemos lo que dijo Adrián Aldrete. Sí, sí, sí. Hay una diferencia considerable por todos los factores, no solamente en el mismo juego porque cuando es a las 12 tienes poco tiempo en lo que te despiertas para tomar el desayuno. Toda la rutina son más cortas, por ende, es lógico. Sé que a la afición gusta ese horario y bueno, también entrenamos cerca de ese horario para los partidos que nos toquen tratar de estar lo mejor entrenados para tratar de sacar una ventaja. Estábamos muy contentos por la incorporación de Rogelio, un tipo que figura en el fútbol mexicano. y sí, para nadie de los compañeros se le desea ni mucho menos una lesión. Entonces, es ahorita estar con él, apoyarlo, esperar que se recupere lo antes posible. Primero, es su integridad, que esté al 100%. Y bueno, respecto al equipo, pues sí, Memo ha hecho bien las cosas en los últimos torneos, entonces, creo que está preparado y está listo para estar en un equipo grande y tomar una responsabilidad así. Bien, están las palabras del lateral izquierdo de los Pumas. Tema de fichajes, el tema de Marquinhos Costa, el brasileño que fue en el Ferenbaros de Hungría, muy complicado, lo que nos dicen es que está al 95% de que se caiga la negociación, el conjunto húngaro no lo quiere soltar debido a la participación que tienen en competencias de la plaza UEFA, además, sería la salida vía cláusula de rescisión y es alta para lo que puede pagar el Club Universidad Nacional, así que muy complicado. La llegada veremos en los próximos días, las opciones también que tiene escauteadas y la baraja del Club Universidad Nacional para poder ocupar la plaza de no formado en México que dejó Gustavo del Prente. Esta es la información desde la cantera universitaria. Saludos. Gracias, Rodrigo Celorio. Ahí está el partido de los Pumas con este horario que a mí particularmente me gusta, sobre todo porque Alonso Cabral no se va a solear en su universitaria como de costumbre en mediodía a las 12. Algo hará el sol a esa hora para estar ahí peleando con todo a las 15 de la tarde. La verdad es buen horario, a mí me gusta. A mí me gusta, me gusta. El tema de si sacan o no ventajan Pumas. Si ya estaba fuera el tuti del prete, que era lo que se esperaba para que estuviera de alta Marquiños, ya lo sacaron, ya se deshicieron de él. ¿Qué hubo con lo de Marquiños? Lo de Marquiños a mí me habían dicho que estaba mucho más adelantado. Que nada más faltaba que liberaran la plaza. Exacto, esa era la información que teníamos, que ya nada más le faltaba que saliera del prete y bueno, por lo visto la información no estaba completa. Ahora estaba escuchando también que estaba la opción de Joao Rojas, no sé, Caro, tú feliz, ¿no? Tú encantada de que... lo de Joao Rojas creo que no rindió, terminó por rindir en Monterrey, pero preguntando y viendo videos y con nuestro compañero por ejemplo, Hugo Salcedo, cuando llega Joao Monterrey, le pregunto y me dice es que es un jugadorazo, es un tipo que va a marcar diferencia. No sé a qué se deba su no adaptación, y se entiende que tuvo una lesión muy fuerte que lo privó de estar casi casi el año y donde batalló todavía, pero oportunidades ha tenido. A lo mejor en otros aires le vaya bien. Es un populista con goles, tiene, si no estoy mal, tres con Monterrey solamente, pero se le esperaba, se esperaba mucho más y con la cantidad de plazas que no tiene el Monterrey, pues podría irse Joao Rojas. Escuché entre Emelec, que principal el Emelec es la opción de Joao Rojas, y podría ser un caso como el de Gustavo del Prete también, cuando llega a México, llega con muy buen cartel de Argentina, de estudiantes, ya con muy buen cartel, no rindió y se tiene que ir a, se tiene que ir, vaya, de Puma se tenía que ir Gustavo del Prete, era mucha necedad, él no se quería ir, era el tema que estaba trabando todas las negociaciones era él y me parece que lo mejor para su carrera es que saliera de Pumas ya en este momento, que se revalore en otro equipo. Y lo de Joao Rojas, aunque no deslumbró ni mucho menos, pensando y por la posición de un tipo jugando por fuera, creo que a estos Pumas le viene bien. Pero el estilo de juego de él y el estilo de juego de Pumas, puede ser que le caiga bien, puede ser. Esto de los fichajes, sobre todo en diciembre, son bien complicados y los equipos en Europa, como tienen más tiempo, se dan el lujo de tomarlo con calma, si hay alguna negociación buena, a veces incluso cuando llegan negociaciones de América para Europa en estas épocas, hasta le sirve para encarecer a un jugador, para buscarle otras opciones, son bien complicadas la verdad las negociaciones y además, algo tienen los equipos mexicanos que no terminan por aprender a cerrar ese tipo de tratos. Bueno, acaba de pasar con Brian Rodríguez también, se cayó la negociación con la Fiorentina, la Fiorentina se esperó, al final se terminó la prórroga, evidentemente en América decían, bueno, ya lo quieres, llévatelo, y la Fiorentina decía, sí, espérame tantito, ya más o menos, no terminas por cerrarlo y me parece que es lo que termina por afectar esta negociación, pero yo creo que un tipo como yo, Rojas, como dice Caro, le vendrían bien otros aires, porque sí es un buen futbolista, pero Monterrey simplemente nunca se adaptó. Es rumor, es rumor nada más. sí, es rumor. ¿Pero no te gustaría? A mí me gustaría ir más por el centro, más este, no, pero más defensivo, más defensivo. Alguien más. Por cierto, el América, antes de ir con Vladimir, el América ya subió en sus redes sociales, se quedan. Una fotografía de Fidalgo y Brian Rodríguez. El menos, el menos contento con eso va a ser el Cabecita Rodríguez, ¿no? Competencia para el puesto. Pero un tipo como Cabecita está más acostumbrado a que le compitan que a competir. Sí, pero también tuvo ofertas. Sí, sí. Y tampoco las quiso, dijo que se quería quedar. Porque probablemente ya estaba lo de Brian ahí moviendo. Seguramente. Vámonos con Vladimir García, información previo al Tigres frente a Querétaro que se juega este fin de semana allá en la Corregidora. Amigos de Superestadio, un gusto saludarlos con la información de Tigres, equipo que lleva nueve puntos de nueve posibles, ha arrancado de buena manera esta clausura 2024 y previo al juego contra los Gallos Blancos del Querétaro hubo charla con Rafael Carioca, el contención brasileño, que destaca el poder que tiene este equipo regiomontano en cuanto a su plantilla se refiere y también pues admite que hay otros muy pocos pero con los que van a estar peleando codo a codo este torneo de clausura. además después de las primeras actuaciones de Juan Bruneta con dos asistencias y un gol en lo que va de este torneo lo elogia a su compañero lo escuchamos. Creo que cambió un poco nuestra forma de jugar porque es un jugador que le gusta de estar movimentando entre las contenciones que no tiene un parado fijo está siempre buscando tu espacio en la cancha es un jugador muy inteligente para jugar muy técnico y que bueno que hoy está con nosotros porque por mucho tiempo yo lo marqué a él y era muy difícil jugar contra él pero qué bueno que está con nosotros y ojalá puedas seguir puedas poner tu nombre en la historia del club. Las buenas noticias para los tigres es que hoy regresó a entrenar André Pierre Guignac después de dejar atrás el problema de la gastroenteritis que lo marginó de jugar la jornada número 4 contra el Atlético de San Luis también regresa a la convocatoria Nahuel Guzmán después de cumplir sus tres partidos de suspensión desde aquella final contra las Águilas de la América es la información. Bueno y pues este domingo se juega gracias Vlad en la corregidora a las 9 de la noche vamos a ver si llega o no Guignac pero ya vimos que pues también Tigres es un plantelote y esté o no esté Guignac tiene un gran suplente como Nico Ibañez y Querétaro que sacó un resultadazo a mitad de semana no es una gran cosecha de momento pero es que el calendario de los gallos se lo hizo su peor enemigo un saludo para Memo Allison que otra vez se lesiona y otra vez Querétaro se queda así pero bien lo de Fernando Tapia bien lo del arquero es buen portero es buen portero pausa volvemos tiempo de irnos con Multisports les parece para platicar de lo que va a ser el Super Bowl entre los Ravens o Kansas y Detroit yo pensé que ya hay Detroit o sea ya estás asegurando que le ganan a San Pancho está fuera San Pancho sí no bueno yo creo que Marco lo hace para hacerme enojar sin embargo mira viernesito tequilero mi humor está súper bien así que mejor arrancamos con toda la información de la NFL con el encuentro de Kansas City Chiefs y Patrick Mahomes quienes van a disputar su sexta final de conferencia americana buscarán la verdad es que ir por ese cuarto Super Bowl en cinco las últimas cinco temporadas pero no solo eso sino que también Patrick Mahomes está solamente a dos pases de anotación de llegar a los 40 en los playoffs y convertirse de esta manera en el sexto quarterback en la historia de la NFL en lograrlo por detrás obviamente de Tom Brady de Joe Montana por ejemplo también está Aaron Rodgers Brett Park y también Peyton Manning así que todo está listo quizá para que ellos lleguen a ese Super Bowl sin embargo la Mark Jackson quien es candidato para ser MVP buscará frenar el brillo de Kansas City Chiefs y compañía todos los detalles los tiene Ernesto de Valdés desde Baltimore ¿Cómo estás Jocelyn? qué gusto saludarte fuerte abrazo por supuesto a todo el Super Estadio a punto de entrar a las instalaciones de Los Cuervos en este que es el último día de recibir a los medios previo por supuesto a la gran final de la conferencia americana conocimos a Don Carlos él es nativo de la Ciudad de México y tiene una gran historia además de dos grandes pasiones y a las dos las podría ver campeones en esta temporada vamos a ver el sueño de ver a sus dos grandes amores como campeones en la misma temporada está cerca de cumplirse originario de la Ciudad de México Carlos Crespo llegó hace más de 20 años a Baltimore sin imaginar que su vida cambiaría para siempre 20 años trabajé de taxista y de ahí un amigo me dijo que si me quería venir para acá y de ahí salió la oportunidad en Baltimore me siento como en mi casa encontrar un mejor futuro en los Estados Unidos ¿es ahora una realidad? nunca pensé que fuera a echar raíces aquí yo venía de una situación de un alcoholismo entonces gracias a Dios llevo también 23 años que no tomo y el empuje que me da es la niña que tenemos hoy mi esposa es la que ha hecho que esta niña esté donde esté sabemos que nuestra hija necesita terapias la escuela tiene los servicios que ella necesita ahí está el trabajo de ella los resultados con nuestra hija los cuervos los cuervos han sido el arraigo necesario a su nuevo hogar yo me enamoré del color porque el color mío es el morado vi como jugaba el rey Luis y más me interesó el equipo los cuervos realmente me han me han atrapado y compro cosas mi señora me dice ya no compres tanto pero realmente no es una adicción son cosas que no vuelven a salir un gran coleccionista inclusive utilizando sus brazos como vitrina soy americanista de corazón es algo que lo llevo en la sangre mis amores son mi esposa y mi hija pero estos son el tercero y el cuarto los cuervos y el América las águilas ya hicieron su trabajo en Liga MX ahora es momento de la Mark Jackson y compañía en la NFL yo creo que el Omar Jackson tiene que jugar como ha venido jugando él sabe cómo meterle la dosis para que ellos se tranquilicen los equipos y yo sé que Mahón no trae nada dos países y dos grandes amores que podrían convertir esta temporada en un auténtico sueño para Don Carlos El día de mañana entrenamiento a puerta cerrada por parte de los cuervos y además estarán llegando a la ciudad de Baltimore el equipo de Kansas City solo faltarán entonces dos días para que se juegue la gran final de la conferencia americana y por supuesto acá seguiremos yo les mando un fuerte abrazo y que esté muy bien y pues el domingo Kansas City enfrenta a los Ravens quien ganará 14 horas tiempo de México todo indica que es para Kansas City veremos si la Mark Jackson y compañía pueden hacerla diferente yo lo dudo la temporada de la Mark Jackson ha sido increíble va para MVP y en casa jule pero la de Patrick Mahomes es impresionante las seis temporadas que ha jugado en la NFL la seis ha llegado por lo menos a la final de conferencia por lo menos es impresionante impresionante yo creo que aquí Váltimo sale como favorito pero gana Kansas lo que sí es que de aquí sale el campeón creo que Marcos sigue molestándome así que nos vamos con la conferencia nacional porque también va a haber una gran batalla entre leones y obviamente San Francisco aunque San Francisco es el favorito no lo va a dejar nada fácil los leones de Detroit toda esta información no las tiene Dani Schwarzman Hola Jocelyn un fuerte abrazo acá desde Santa Clara donde esperan que la tercera sea la vencida y es que los Niners han caído en las dos finales de conferencia previas y justamente al respecto se pronunció el coach Kyle Shanahan sobre el reto que ha sido superar esos tragos amargos y la depresión que sufrieron en ese entonces aquí habla Kyle Shanahan del o mar 2 eso mientras eso ya ¿ T Y los fanáticos de los Niners apelan a la historia. ¿Por qué lo digo? Porque Detroit ha perdido en sus últimas 13 visitas ante los 49ers, que hoy tienen el último día de atención a medios previo a la final de conferencia. Y te comento también que será la primera vez en postemporada que se enfrente un coreback que fue reclutado como la primera selección, Jared Goff, ante otro mariscal que fue reclutado como la última selección, Brock Bordy, que es el señor irrelevante y que más tarde tomará el estrado. Es el reporte de Santa Clara. Vuelvo con ustedes. San Francisco y Detroit a las 17.30 horas. Ya lo decía un poco, Dani, la particularidad de esta gran batalla son los corebacks que comparten precisamente eso. O sea, han llegado de manera muy aguerrida, han podido aprovechar cada una de las oportunidades que le han tocado, pero en su momento eran los malqueridos, nadie los quería, eran los detestados. Y de hecho, bueno, ya lo decía, era el irrelevante el señor Brock Bordy. Yo creo que va a llegar al Super Bowl. Ándale, pues, vamos a ver. Detroit-Baltimore. San Francisco-Baltimore. San Francisco-Baltimore. Pausa, ya dije. Resultado. Con los resultados de la encuesta, con 24%, América va a cerrar perfecto esta jornada. Sí, imagínate, el 13% no cree en Cruz Azul, o sea, Cruz Azul por fin anota. Esa es un gol. Vamos a llamar. Oigan, así se da mejor el Super y tal. ¡Un gol! ¡Nosotiven! ¡ANOSTRES! Nice. ¡Nosotiven! 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 ¡Gracias!